Ananado Oye eso, que bien Se como duelen las penas de amores Pero no llores, pero no llores No ganas nada con seguir sufriendo Y padeciendo por los rincones Ponte esa ropa que te gusta tanto Que ya la noche está comenzando Y las penas de los corazones Las penas solo se quitan bailando Se va, se va, se va un amor Y nos parece que se va la vida Se va, se va, se va un amor Y uno siente que el mundo termina Yo te digo que es mentira 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 Oye eso Pobre de quien vive del recuerdo Y la nostalgia, y la nostalgia Porque el recuerdo vive en el pasado Y el futuro es la esperanza Mete a la calle como un poco de aire Que todavía no termina el baile Y las penas cuando son de amores Que duelen menos si se arrima alguien Se va, se va, se va un amor Y nos parece que se va la vida Se va, se va, se va un amor Y nos parece que se va, se va, se va un amor Es que aún no siente que el mundo termina Yo te digo que es mentira 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 ¡Sí! Se va, se va, se va un amor Se va, se va, y queda el dolor Se va, se va, se va, se va un amor Se va, se va, y queda el dolor Si tú te vas, que no se va la vida Otro amor vendrá y curará mis heridas Se va, se va, se va un amor Se va, se va, y queda el dolor Ay, 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 canta y no llores Porque cantando sean en el cielito lindo los corazones Se va, se va, se va un amor Se va, se va, y queda el dolor ¡Bum! ¡Oye, eso! Aquí no ha pasado Nada 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 Ja, 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 ja ¡Suscríbete al canal!